Wild Living Speech presenta Mufasa Cherkan y Rafiki en Amigos Simba, todo lo que toque la luz es nuestro reino Mufasa, le vas a mentir a tu hijo Tu sabe bien que tu hermano te quiere quitar el reino No te metas Cherkan Hola mis amigos, soy Rafiki No te metas Cherkan Mufasa le queda dejar el reino a Simba No te metas Tu quien eres Simio Loco Soy Rafiki Soy el Consejero del Rey Ja 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 ¡Ay! Me hiciste el día. Trafiki. ¡Ja ja 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 ja! Mi amigo... Cheka. Te pido... Con mucho cariño. Te puedes... Retirar. Le estoy enseñando... A mi hijo... El reino... ...que será pronto... Su reino. Está bien. Me retiro. Ja 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 ja. ¡Ay! Chao Simba. Y chao Mofás. Ja 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 ja. Chao mis amigos, un placer, le manda ChurchCon, recuerda, jajaja que divertido, jojojo, chao mis amigos, soy más fácil, chao mis amigos, soy tu amigo Rafiki, jajajaja, soy tu amigo el consejero Rafiki, bueno consejero, jajajaja, soy tu amigo el consejero Rafiki, un gran abrazo, un beso enorme, le manda y recuerda, ven más allá de lo que ves, ven más allá de lo que ves, jajaja. Siga al hijo Rafiki, él conoce, el camino, ven, chao gracias, un placer, un beso muy enorme, le mando a tu amigo, Michel Moura. Bienvenido. 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 Bienvenido.